En aquel tiempo, Jesús dijo a sus hijos, No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y a los enemigos de cada uno serán a veces los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diera, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá la recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Miren ustedes cómo el reino de Dios, el camino de Jesús, tiene una tensión. Y es entre dar y quitar, ¿verdad? Por eso dice en la primera parte del Evangelio, dice Jesús, yo no he venido a traer solo paz, también he venido a traer guerra. ¿Por qué? Porque a veces hay que quitar cosas. A veces yo tengo que quitar una mala amistad, a veces tengo que quitar una mala costumbre, a veces tengo que quitarme de bienes que me atan, que me han esclavizado, que no me dejan ser feliz. Por eso entonces, seguir a Jesús entraña a veces quitar esa guerra tremenda de tener que renunciar, de tener que alejar de mí personas, cosas, defectos, errores que he tenido. Pero también entraña a traer, y por eso en la segunda parte del Evangelio, dice Jesús, hasta un vaso de agua dado a uno de mis pequeños que tienen sed, o un mendrugo de pan a uno que tiene hambre, no quedará sin recompensa. Maravilloso, ¿verdad? Por eso pensemos hoy, Señor, que tengo que quitar de mí, que tengo que arrancar de mí, y además, que me falta por dar, ¿qué estoy haciendo para dar y darme a los demás? El Señor, a través de este Evangelio, nos siga iluminando maravillosamente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.